Hemos hablado mucho con el técnico antes de tomar esta decisión, hemos concordado en un montón de cosas. La idea es en estos cuatro meses trabajar duro para formar un buen equipo para el regional y también la idea es que para el regional, pudiendo armar una buena base con unos cuantos refuerzos más, encarar el regional para poder ascender al federal. Yo lo que puedo prometer es mucho trabajo, es mucho compromiso, es tratar de, dentro del proyecto que hablamos con el presidente, el potenciar mucho al jugador nacido en este club, que es de esta provincia, que es de esta zona. Cuando digo potenciarlo es guiarlo, ya que son jóvenes los jugadores, que fortalezcan su mente, sus objetivos, que no hay imposibles. Entonces, bueno, para abreviarle un poquito lo que hemos charlado de lo que significa este proyecto con el presidente, yo lo titulo con el que hay un convencimiento y un compromiso de poder lograr el ascenso, que sería la satisfacción más grande para mí como director técnico cuando esto comience en el mes de enero. Vamos a estar con el profe Pedro, con Federico, que es hasta el día de hoy el técnico de la local y coordinador, con el profe Nelson también que me acompaña en la mesa. También está el entrenador de arqueros y si con el tiempo vemos que a lo mejor hace falta alguna persona más, lo hablaremos con el presidente. ¡Gracias!